¡Hola gente random! Hoy vamos a probar no solo una, ni dos, ni tres, sino que nueve bebidas energéticas que venden en cualquier supermercado, en cualquier botiguería, en cualquier negocio de Chile Vamos a probar las nueve más comunes para saber cuál es la mejor Esta es una producción de Benjavíl para YouTube Yo no tengo idea de lo que es la taurina No tengo idea si son energéticas en base a cafeína o en base a cualquier tipo de cosa Yo no lo sé, qué sé yo, no soy científico Simplemente la de mejor sabor Las vamos a probar todas y vamos a hacer un listado de la más rica a la más mala Así de simple Cabe destacar que esto no está patrocinado por ninguna de las bebidas que vamos a nombrar en este video Sino que las compré yo, fui al negocio, fui a la botiguería, fui al supermercado A medida que las fui encontrando, las fui comprando Y antes de comenzar, quiero saber cuál de estas energéticas que están acá ahora es tu favorita Escribirlo en los comentarios a ver si estamos de acuerdo con el mismo listado Vamos a comenzar por Mr. Big ¿Se enfoca ahí o no? Sí, Mr. Big Esta es una presentación de 250 ml, yo la he visto más grande y también la he visto en botella Lo único que me da miedo es abrir la lata y que moje todo el setup Pero bueno, cosas que pueden pasar en los videos Ahí va Ahí está, está en heladita Obviamente la voy a probar directo de la lata Sí que está rica Sí, tiene buen sabor Le encuentro un poco de sabor a café Vamos a echar acá en el vaso para ver el color de la energética Es como un poco verdosa Está como entre amarillo verdosa No está mala Pero tampoco así como que Oh, qué rica, quiero mucho de esto Por el momento yo la dejaría en el medio En el medio se quedó Mr. Big Continuamos con una que unos dicen que es bebida, otros dicen que es energética Pero es ChemExtreme Dice ChemExtreme una bebida más energía Por ende es energética en su formato de 500 ml, de medio litro Vamos a probarla Estamos un poco duras Sí, esta tiene sabor a bebida Es como más gruesa que la anterior, tiene mucho sabor a bebida, tiene mucho más gas Energética siempre tiene ese sabor como medio cafezoso, de café Algunas como con guaraná Pero esta es muy bebida Esta es muy bebida Es rica Vamos a ver el color Es como una Kempiña normal Una Kemp normal A mí me gustó La encontré rica La voy a dejar en los aprobados La siguiente es una lata que se llama Shot and Go Que tiene un logo por acá y otro por acá diferente Dice que tiene guaraná Guaraná también es un energizante al parecer natural ¿Qué pasa en nuestro cuerpo cuando ingerimos guaraná? Cuando ingerimos cafeína o taurina? Si algún científico lo sabe, por favor, lo deja en los comentarios Vamos a abrir esta La Shot and Go Sonido mágico ese de lata Vamos a probar Si, me gustó La guaraná tiene como esa cosita un poco cítrica Que está rica Me gustó Bastante La voy a poner en los aprobados Arriba de la Kemp Extreme Por el color Está un poco más amarillenta Es como pipí Es como una prueba de orina, por favor Pipí Aprobada Aprobada Está aprobada Arriba de la Kemp Extreme Vamos ahora con la Score Que para mí es una de las más fáciles de encontrar Porque está en todas las esquinas Fuera de broma están todas las esquinas Y vale mil pesos Abrimos la Score Uy Ok Vamos a probar Me gusta la lata negra Si Está rica Tiene un sabor un poco tierroso Como similar a la Red Bull Me gustó Si Me encantó No La pondría abajo de la Kemp Extreme Claro Esta Esta También tiene como color a pipí Pero un poco más diluido Este es como cuando Vais a tomar chela Y vais al baño Y sale esto Sale un Score Me gustó La voy a dejar abajo de la Kemp Extreme Antes de seguir Voy a tomar un poquito de agua Porque de verdad Es un poco empalagosa La energética Y voy a aprovechar De prender las luces Porque se está oscureciendo Volví loco Al balance de blanco De la cámara Pero sigamos Antes de continuar Con la próxima energética No olvides Suscribirte al canal Suscríbete Es tan simple como Abrir una energética Suscríbete Le vamos a dar ahora Con esta bebida Que se llama Adrenaline Red Viene en botellita Es grande Es bastante grande ¿Cuánto tiene? Casi más de medio litro Creo yo Sí, 750 Vamos a abrir Ahí Que no se suba Ahí está Vamos a probar Sí, me gusta Me gustó Tiene un sabor Suavecito No es tan gruesa Me gusta como para tomarla sola No para acompañarla Con algún copete Me gusta para tomarla sola Ah, yo pensé que iba a ser roja Abajo se ve roja Mira Ahí abajo se ve rojo No sé por qué ¿Será por el envase? Qué raro A ver Esto no lo debería hacer Pero lo vamos a probar igual Soy Tolga Pancha Pancha tu manga Dijo el pancha Ah, soy adicto a la energética Debo admitirlo Puedo tomar energética Como si fuera agua Por favor los científicos Déjenlo abajo Qué tan mal nos hace tomar energética Por favor Quiero saberlo La vamos a dejarla probada Pero en el último lugar Agüita Y seguimos Vamos a seguir con esta que encontré Que es una bebida energética De Coca-Cola No la había visto Y apenas la vi La compré Energética de Coca-Cola Oh Qué sonido más bueno Uh, huele a Coca-Cola Obviamente huele a Coca-Cola Señor obvio Sabe a Coca-Cola cero Pero tiene algo diferente No me gustó No me gustó No me gustó No me gustó Lo encontré Como Coca-Cola cero Pero como sin gas No me gustó La verdad no me gustó Es Coca-Cola Mira, es Coca-Cola Es Coca-Cola que le echaron agua Es una Coca-Cola que le echaron agua No me gustó Para mí esto hasta el momento Coca-Cola último lugar Malísima Vamos con esta La Monster Que es muy clásica de los carretes La abrimos Ah, a ver Huelo este y me dan ganas de carretear ¿A quién le pasa eso? Si te pasa eso Coméntalo abajo Rica Rica, 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 rica Sordito Esto está muy bueno Esto está muy bueno Para mí, hasta el momento Primer lugar Lejos Lejos, primer lugar Toda la energía que está siguiendo Esa misma línea De ese color un poco cervecero Un poco amarillito Unos más diluidos que otros Pero esta está bastante rica Permiso La Monster Primer lugar hasta ahora Lejos Continuamos con esta Se llama X-Ray La encontré en La Vega Creo que es de Fruna Creo que es la energética de Fruna No sé Me gusta el envase Tiene como un tono mate Bonito Y X-Ray ¿Quién no quiere tomarse esta? X-Ray Que te va a dar un taste of power X-Ray No sé Está buena Vamos a abrirla X-Rice Un poco de cachantún O de agua gasificada Y salió esto No tiene sabor a nada No, nada No es nada Sí, cuando me la trago Siento un gusto Pero no tiene sabor a nada Es muy raro esto Como muy igual a la otra Pero de verdad no tiene sabor a nada La voy a dejar encima De la Coca-Cola Y ahora queda la última Que si la Monster Uno la toma La abre La huele Y le dan ganas de carretear Con esta es Discotec La Red Bull es sinónimo de discoteca Por lo menos para mí Alguno es como Batalla de gallos Otro Dakar O Dakar O Formula 1 No sé Pero Red Bull Yo creo que la Red Bull Es más marketing Que Oye, me insé Creo que es más marketing Que calidad de energética Sinceramente Vamos a probarla Obviamente ya probé esta Pero vamos a ver Comparado con la otra Sí Tiene como una mezcla Como entre la shot and go Un poco de la Coca-Cola Pero no Yo creo que hay algunas energéticas Que tienen un poco sabor a remedio Y esta está dentro de los sabor a remedio No como ricas para tomarla sola Es como para combinarla con algo Eso sí creo que es la Red Bull Pero sinceramente A mí no me gusta la Red Bull No me gustó La voy a dejar por el medio Déjame seguir probando La dejaría Entre la Game Extreme Entre la Score Por ahí Por ahí la voy a meter Metámosla por ahí Metámosla en algún lado Por ahí Pero no me gustó Antes de dar el veredicto final No olvides Suscribirte al canal Que me ayuda pero mucho Salud 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 por la suscripción Mi favorita Lejos La Monster Lejos 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 Solamente Porque hay algunas Que sí Se pueden combinar Con otras cosas Pero no se pueden tomar solas Porque no me gusta el sabor En cambio esta Me gusta el sabor que tiene Es muy dulce Es como una bebida Se puede tomar al almuerzo Se puede combinar Con algún copete Se puede tomar sola Huele bien Mi favorita La Monster Y la más mala La más mala La Coca-Cola Pero si de verdad La encuentran Compren una y pruébenla Porque es asquerosa Es muy mala Es como una Coca-Cola vencida Que se te quedó en el patio Como dos semanas Y estuvo ahí al sol Mala 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 O las que menos te gustan Las más malas Que has probado Y si te gustaría Que hiciera una segunda parte Porque tengo algunas energéticas Que no son las más comunes Deja también un comentario Y si quieres que pruebe Otra energética Que tú has probado Déjalo en los comentarios Que yo la voy a encontrar La voy a comprar Y la voy a probar En una segunda parte Así que gente random Si les gustó el video Por favor Denle like Suscríbase Y comente Y como siempre les digo Sigan jugando siempre Nos vemos gente random Que estén bien Chau 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 Chau